¡Señor! ¡Señora! ¡Bienvenidos a Alta Definición! ¿Por qué ustedes lo pidieron y por qué ustedes lo hicieron posible con su participación por correo electrónico? ¡Sí! ¡Llegó el momento! ¡Hoy! ¡Anime 3! ¡La Resurrección! ¡Cháquelo! Dinos por favor, ¿por qué amas la animación japonesa? Me gusta porque hay una gran diversidad de temas, para todos los gustos, para todas las edades. Entonces, lo que te agrade o te llame la atención puedes encontrarlo en algún anime. Pero hay muchas personas que rechazan esto. ¿Qué opinas? Que no están informados. Si estuvieran informados, entenderían el porqué de las cosas. Porque aquí en México hay una mala idea de que caricaturas es igual a niños, o es para niños. Y no, no saben que en el anime las caricaturas pueden ser para cualquier persona, cualquier género, cualquier edad. Y entonces, obviamente, ven una caricatura tal vez violenta y la rechazan porque dicen que cómo van a mostrarle eso a los niños, cuando en realidad no fueron hechas para niños. Tú eres una persona muy importante en el universo de la animación japonesa, de los otakus en nuestro país. Participas en la organización de varios eventos. ¿Cuáles son? Bueno, organizo Expo TNT, el área de cosplay, invitados internacionales del mismo, de cosplayers de otros países que se disfrazan. Y también organizo el World Cosplay Summit, la selectiva nacional. La pareja ganadora representa a México en Japón. ¡Wow! Eso se lleva a cabo cada año. ¿Cómo te seguimos? ¿Estás en Twitter? ¿Estás en Facebook? Sí. Bueno, en Facebook, para personal de que vean mis cosplays, es como Pau Cosplay. Para seguirme, para lo de TNT, Expo TNT. Y en el otro es World Cosplay Summit Stage México. Te vamos a seguir. Muchas gracias. Sí, gracias. Y yo que usted me quedaba aquí porque esto se pone cada vez mejor. ¡Se lo juro! ¡Cháquelo! Esto es Sakura Car Captor porque en mi vida llevé muchas cosas muy bonitas con las cuales siento que me identifico porque tuve muchas amistades con las cuales me acompañaron siempre en mi vida. Y de pequeña fui así como que muy tímida y a la vez tierna y cosas por el estilo, por eso me identifico con ella. Mi anime favorito es uno que se llama Death Note porque la historia es bastante diferente a lo normal. se trata como de un juego entre la moral que tiene la gente acerca de la justicia, por eso me gusta mucho. Mi anime favorito es Tengen Topa Gurren Lagann, es un anime futurista. La ideología que manejan en esa serie me encanta, los personajes, la historia, la música, todo me encanta. ¡Gracias! A mí me puede fascinar Shingeki Niokyo Jin porque amo estos personajes monumentales, todo lo que representan la parte de la tecnología, la parte como de ciencia ficción y esta riquísima diversidad de las animaciones japonesas. Estoy con Joey, estoy con Oscar, Joey, ¿por qué la gente que ama la animación japonesa se disfraza? Pues yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con esos personajes y de cierta forma vestirte como él es como ser un poquito como él. Entonces tal vez si eres una persona con baja autoestima y ves un superhéroe que te encanta, dices me voy a vestir como él porque me quiero sentir como él. Y tal vez te ayude en tu vida personal. Oscar, ¿todos los adoradores de la animación japonesa se deben disfrazar? No necesariamente, es solamente los que realmente digamos se identifican con ese personaje y dicen, ah, como que quiero ser, por lo menos en cierto tiempo, este, ser ese personaje. Y donde nosotros nos expresamos con estos disfraces pues son en convenciones solamente. ¿Cómo te recibe México? ¿Qué pasa cuando la gente te ve en la calle vestido así? Este, al inicio, cuando yo en mis inicios de cosplayer, me iba desde el metro, desde mi casa disfrazado, pues sí se me quedaban viendo medio extraño así porque no es algo muy común. Entonces dicen, pues ¿por qué estás así disfrazado? ¿o quién es? ¿o por qué? Te ven raro. Este, los niños, pues eso sí, este, te ven de una forma diferente. Yo en el metro me encontré uno y ya me dijo, ah, de grande quiero ser, como tú. Y dije, ah, gracias. Este, y sí, digamos que México no está preparado para ver este tipo de cosas, la mayoría de la gente. Qué triste porque estoy convencido de que hay mucha riqueza atrás de estas manifestaciones. ¿Cuál es la parte bella de la animación japonesa, Joy? Uy, pues las historias, este, yo creo que muchas veces nosotros nos llegamos a sentir tristes y que estamos solos en el mundo. Y ver tal vez una historia muy parecida a la tuya, ver que tal vez las cosas te salgan mal, pero al final, este, eres una buena persona y siempre vas a tener la recompensa de, de estar luchando por todo lo que tú quieres. Yo creo que es lo padre de, de la animación japonesa. Oscar, ¿qué opinas de que en la televisión de nuestro país no se estén transmitiendo esta clase de productos? Este, de hecho me extraña porque antes sí los pasaban. De hecho yo me hice fan de esta industria, este, precisamente la tega azteca que pasaba Caballeros del Zodiaco. Pero esa fue mi primer serie impacto que dije, ah, no, me encanta, me encanta a ella, me encantan los personajes, las batallas épicas y todo lo que estaba dentro de Caballeros del Zodiaco. Y a raíz de eso empezaron a pasar muchísimo más, este, animes en TV Azteca en las mañanas. Y pues yo siempre me levantaba temprano a verlas, de repente ya desaparecieron y pues ya dejaron de darle continuidad. ¿Por qué? Realmente no lo sé. Nadie lo sabe y esto está muy peligroso. Tú, por ejemplo, Joey, ¿dónde tienes que ver la animación japonesa? Pues en internet no nos queda de otra, este, tal vez me encantaría ir a alguna tienda de discos y comprar la serie, pero no es algo factible que las empresas compren y doblen el anime, el español. Entonces, nada más nos queda verla por internet. Fíjense, señores de la industria de la televisión mexicana, del super negociazo que se están perdiendo, eh, porque esto es negocio, aquí hay popularidad, aquí hay éxito. Por último, Oscar, un mensaje para todas las personas que odian la animación japonesa y casi siempre la odian en automático. ¿Qué les dirías? Pues, primero, antes que nada, que se informen, este, que antes de criticar una cosa realmente vean qué es. Nada más denle una oportunidad, si no les gusta, pues, está bien que no les guste, pero tampoco lleguen al grado de odiarlo, porque eso es malo. Realmente sí, y muchas veces vale más una buena animación japonesa que una mala telenovela mexicana. Quédense con nosotros, gracias, Joey, gracias, Oscar, porque esto se pone todavía mejor. Se los juro, ¡cháquenlo! Es un producto muy bien hecho, cuentan historias muy diversas, entonces no todas las historias de anime son infantiles. Hay cosas muy serias, hay para todos los gustos, y lo que más me gusta del anime es, este, pues podría decirse esa variedad que hay, ¿no? De cosas interesantes que puedes tú ver en la animación. Que te hagan creer que existen mundos inexistentes, que tú puedas soñar que puedas pertenecer a esos mundos. Yo creo que llevar algo que no existe a una realidad, yo creo que es lo más padre del anime. Influye de una manera bonita, porque he conocido a mucha gente, también mi familia me ha apoyado, y le ha ayudado mucho, me han dicho que me han felicitado por mis trajes y por el estilo que hago. Una de las grandes satisfacciones que me ha dejado es poder hacer amigos, no solo de México, sino de todas partes del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado a la emisión número 390 de Alta Definición. Recuerde, este programa existe por y para usted, por eso abrazo fuerte a todas las personas generosas que estuvieron interactuando conmigo a través de las redes sociales, utilizando el hashtag Alta Definición y otro igual de apretado para este magnífico, queridísimo equipo de producción. Quédense con la programación de Proyecto 40. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!